Al cantarte Señor, manda tu fuego, trae tu lluvia Señor, en alas de amor. En alas de amor, al cantarte Señor, manda tu fuego, trae tu lluvia Señor, en alas de amor. En alas de amor, derrama del cielo tu santa pasión, yo debo despertar. Tu fuego caerá hoy, tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Tu fuego caerá hoy, tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Al cantarte Señor, manda tu fuego, trae tu lluvia Señor, en alas de amor. Al cantarte Señor, manda tu fuego, trae tu lluvia Señor, en alas de amor. Al cantarte Señor, manda tu lluvia Señor, en alas de amor. Tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Tu fuego caerá hoy, trae a quien el poder de tu Espíritu, Padre que tu fuego caerá hoy. Oh, Él me ama, Él me amó. Oh, Él me ama, Él me ama. Él me ama, Él me ama y soy su amor. Él me ama, Él me ama, Él me ama y soy su amor. Él me ama. Oh, Él me ama, Él me ama y soy su amor. Oh, Él me ama, Él me ama y soy su amor. Él me ama, Él me ama y soy su amor. Él me ama Él me ama Él me ama y soy su amor Él me ama 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 Él te escogió Él te eligió Él te dice yo te amo Pero qué importante que vos puedas recibirlo y puedas creerlo y puedas entender que en este tiempo en este momento y en este lugar Dios te ama Espíritu Santo ahora descendés sobre nuestras vidas y Señor sobre aquel que tal vez había por un momento dudado tal vez Señor la realidad Dios mío lo había hecho ver hacia los costados y por un momento dudo Señor ahora que tu manto de amor venga que tu manto de amor Señor lo abrace y dale Señor esa seguridad de que vos estás Señor de que vos tenés cuidado de sus vidas que vos tenés cuidado Señor de todo lo que en este tiempo puedan estar atravesando de que con ese amor eterno Señor vos nos amás y nos amás y nos amás tanto Señor que diste lo que más amabas diste a tu Hijo por cada uno de nosotros Señor cómo no nos vas a dar todas las cosas a tus amados a tus escogidos aquello Señor que vos guardás con profundo amor Señor ahora abrimos nuestro corazón y te pedimos que en cada hogar en cada lugar donde uno de tus hijos Señor hoy te busca tu amor descienda y Señor que no sea algo emocional que tu amor Señor ahora inunde el corazón y que le des la certeza Señor de que sintamos lo que sintamos Señor vos estás de que Señor aunque pasemos esas tribulaciones Señor momentáneas vos seguís estando y vos nos seguís amando Señor ahora cubrí cada vida cubrí cada casa cubrí cada familia y guardás Señor en este tiempo en tu mano de amor a cada uno de tus hijos te adoramos Señor y te damos gracias por ese profundo amor gracias Jesús gracias porque siempre nos oís y gracias Señor porque tu amor no cambia aleluya gracias Jesús amén amén aleluya Dios nos ama y somos su amor no que importante lo que dice este coro que no te lo está diciendo sino que vos mismo lo tenés que decir y declarar y creer porque como nos enseña no el Señor uno en esa certeza y seguridad de su amor puede vivir en sus milagros y vivir en lo que Él nos quiere dar cada día y en este día quería compartir una palabra que está en el libro de Lucas en el capítulo 12 en el versículo 22 que nos habla acerca de la afán y la ansiedad ¿no? cosas que en este día tal vez muchos podemos estar atravesando y dice la palabra dijo luego a sus discípulos el Señor por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis y parece que es difícil ¿no? en este tiempo cuando las noticias nos hablan todo el tiempo de esto ¿no? tal vez te levantás y es lo que escuchás y eso entra ¿no? en nuestra mente en nuestro corazón y tal vez es lo que después terminamos compartiendo y llevando ¿no? ¿qué va a hacer de nosotros? ¿qué va a pasar? pero sabes que Dios es sabio y su palabra es el libro que nos guía y nos da el consejo para nuestra vida y nos sigue diciendo la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido y nos lleva a la reflexión y dice considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves y en este tiempo ¿no? apenas comenzamos este nuevo tiempo en nuestras vidas muchos corrieron a esto ¿no? dice acá las despensas abastecerse a ver cómo poder cubrirse guardarse pero la palabra nos está diciendo mira los cuervos mira la naturaleza Dios la creó y no tienen despensa no tienen heladeras no tienen graneros no acumulan ¿por qué? porque quien les da quien les suple quien sacia cada una de sus necesidades es el Señor dice ¿a quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿por qué os afanáis por lo demás? nadie puede hacer nada por cambiar nuestra estatura ni por añadir un día de vida a nuestra vida y Dios te está diciendo descansa dice considerar los lidios como crecen no trabajan ni hilan más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? amén si algo que dura tan poquito tiempo Dios aún también está tomando control y cuidado como a nosotros Él no nos va a guardar si somos su amor si Él nos ama si Él pensó en vos pensó en mí sabemos porque la palabra nos dice que Él soñó un plan con nosotros ¿cómo no nos va a guardar? entonces quiere decir que tenemos que vivir en escasez que Dios nos quiere en la necesidad dice la palabra en romanos que no nos conformemos a este siglo sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para entender cuál es la buena voluntad de Dios y dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta por lo tanto nos dice tu mente tiene que ser transformada no por lo que viste en la noticia de esta mañana que te llenó de temor y te llenó de inseguridad sino por lo que dice la palabra por las promesas que Dios te da y tu vida tiene que ser transformada para entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida que puedas ver más allá de lo que tus ojos humanos ven y que puedas entender que en Dios hay cosas grandes y maravillosas que Él quiere darte y su voluntad no es que vivas en necesidad la voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta entonces Dios me quiere en necesidad no dice la palabra vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud dice porque todas estas cosas buscan la gente del mundo pero vuestro Padre sabe de que tenés necesidad de todas estas cosas ¿sabes qué? Dios sabe sabe de antemano antes de que le pidas Dios ya sabe tu necesidad Él busca esa intimidad porque Él quiere que te acerques ¿no? como dice la palabra confiadamente a su presencia y le cuentes y le pidas y le digas pero el Señor ya sabe todas las cosas y en su voluntad agradable y perfecta Él las va a suplir pero ¿por qué nos habla esta palabra de esto? porque está la clave en la actitud con la que en este tiempo nos paremos ¿no? y entender que en luchas y pruebas nos podemos gozar en el Señor ¿por qué? porque si no hubiese luchas no habría tampoco milagros ¿amén? y en este tiempo estamos viendo milagros sorprendentes porque Dios nos está llevando a ese camino de fe el Señor les decía hombres de poca fe en este tiempo tenemos que desarrollar nuestra fe y estos momentos nos van a hacer que esa fe se ensanche y que seamos sorprendidos y que como dice la palabra cosa que ojo no vio ni oído yo ni subieron a corazón de hombre las podamos ver y las podamos vivir dice buscad el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas entonces que en este día puedas presentarle al Señor tus necesidades pero que también le puedas decir Señor yo hoy quiero buscar lo que es tuyo quiero buscar Señor hacer tu voluntad quiero buscar Señor no estar mirando lo mío porque sé Señor que vos me diste palabra que me guardás pero Señor hay tantos que hoy no saben hay tantos que hoy están en desesperanza que hoy están en preocupación que hoy están viviendo ¿no? en el afán y en la ansiedad que bueno que podamos llevar tu paz que bueno que podamos ocuparnos de compartir de que hay un Dios que es bueno que nos ama que piensa en nosotros y que Él nos amó nos ama y nos amará por siempre Señor te damos gracias por ese amor y Señor que ahora venga tu presencia sobre cada vida una vez más y que puedan experimentar Señor esa paz y esa seguridad que viene de tu presencia que si alguno andaba en afán en ansiedad en inquietud que ahora tu paz venga y que Señor en este tiempo vean milagros sorprendentes Señor que nada le falte a tus hijos Señor trae provisión trae Señor alimento al que lo necesita trae Señor en este tiempo cuentas en cero Señor sorprendelos que aún golpeen a sus puertas Señor con milagros con regalos con buenas noticias Señor en el nombre de Jesús mostrá Señor ahora una vez más tu amor que Señor sabemos que está pero hay momentos Señor donde necesitamos Señor ese abrazo necesitamos Señor que venga la paz como señal de que vos estás detrás de todo que vos nos guardás Señor y que vos no das el pie al resbaladero vos no nos dejás Señor ni nos desamparás porque vos nos amás Aleluya Él me ama Él me ama y soy su amor Él me ama oh Él me ama Él me ama Él me ama oh Él me ama 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 Él me ama